¡Hola, innovadores! Google ha anunciado un importante cambio de look en Google Meet. Este cambio hará que tus participantes y tú tengáis una mejor experiencia en vuestras videollamadas. Lo que vamos a ver ahora os llegará a lo largo del mes de mayo. ¿Queréis ver el nuevo aspecto de Google Meet? Pues Gu... Gu... Meet... Aquí estamos, en Google Meet. El primer cambio lo habréis visto ya, seguro. Se trata, mirad, de que todos los controles, aquí los tenemos, aparecerán en la parte inferior de la pestaña. Aquí abajo. Proporcionando más espacio para los participantes y el contenido que se esté mostrando. ¡Está mostrando! Las etiquetas aparecerán cuando pases el ratón, mirad, el cursor, por encima de estos controles. Aquí lo tenemos. Por aquí también, estas. Estas son las que antes veíamos en la parte de arriba, en la parte superior. Y mirad porque para evitar que cuelgues accidentalmente una videollamada, es decir, para que te salgas de ella, por error, que a mí me ha pasado muchas veces, el botón de salir de la llamada estará a la derecha, lejos de los botones de micrófono y cámara. Todos los títulos y mosaicos de los participantes aparecerán por encima de esta barra que hemos comentado de aquí abajo de controles, para que toda la información siempre esté visible. Más. Ahora cuando presentes tu pantalla, mirad, vamos a hacerlo. Hacemos clic en presentar ahora. Una pestaña. Compartir. Vas a poder ver al mismo tiempo lo que estás presentando y a los participantes de la videollamada. Al mismo tiempo, por fin desaparece esa pantalla negra que te indicaba que estabas presentando, pero no lo veías. Ahora sí que se puede ver. Además, podrás dejar de fijar tu presentación, no fijar, y verla como mosaico para poder ver mejor al resto de participantes. También podrás silenciar el audio de la presentación o activarlo en cualquier momento desde aquí, desde la parte superior de la pantalla de mí. Vamos a fijar de nuevo la presentación. Veis que también desde aquí podemos silenciar. Es lo mismo este control que este. Y podemos dejar de presentar tanto desde el botón menos como desde dejar de presentar. Vamos a ello. Ahí está. No podrás interactuar con el contenido que estás presentando desde la propia ventana de la reunión. Para poder desplazarte por el contenido que estás presentando, ve a la ventana o pestaña del navegador y desde ahí podrás hacerlo. Un consejo, cuando compartas tu pantalla, selecciona una pestaña del navegador siempre que sea posible. Además, asegúrate de no compartir la pestaña de Google Meet, porque si lo haces, ya sabes, la ventana de la reunión se repetirá en forma de bucle hasta el infinito. Y eso queda fatal. Vamos a hacer un cambio de pestaña. Mirad, voy a compartir ahora esta. Me vuelvo a Google Meet y aquí la tengo. Venga, dejamos de compartir. Va a salir el alumno 2. Mirad lo que va a tener ahora Google Meet y es que cuando estamos en una videollamada y nos quitamos nosotros mismos del mosaico, hacemos clic en este botón, aparece nuestro vídeo en la esquina inferior derecha y podemos redimensionarnos, ¿veis? Y colocarnos en cualquiera de las cuatro esquinas de la pestaña. Esto está genial. Además, también podremos, mirad, minimizarnos. Y aquí se nos indica que aún estamos enviando nuestra transmisión de vídeo al resto de participantes de la reunión, es decir, los demás. Aunque nosotros nos hayamos minimizado, eso es para nuestra vista, para no vernos nosotros mismos. Pero los demás sí que nos están viendo. Siempre podré mostrarme haciendo clic en mostrar. Aquí estamos. Además, cuando hacemos estos cambios de imagen en imagen, que es lo que estamos viendo ahora, de añadirnos en la cuadrícula con el resto de participantes, bueno, pues Google Meet nos conservará estos cambios, los recordará para la próxima videollamada que tengamos. Dejarlos igual. Los mosaicos de los participantes se están rediseñando para disminuir el ruido visual, mejorar la interacción y poner a más personas a la altura de los ojos, para así mejorar la interacción entre todos los participantes. Cuando alguien está hablando, como yo lo estoy haciendo ahora, su mosaico se perfilará, mirad aquí, este recuadro, este borde azul, y también aparecerá el indicador, aquí tenemos, del volumen, con estas líneas, que mirad cuando estoy hablando, se están moviendo, en la esquina superior derecha. Sin embargo, cuando alguien está silenciado, como aquí el alumno 1, en esta misma esquina aparecerá el indicador del silencio, del micrófono silenciado. Bueno, voy a compartir de nuevo pantalla, con una pestaña, aquí la tenemos, y un alumno también va a compartir su pantalla. Pero mirad que nuestra pantalla sigue siendo visible para los demás, es decir, que ahora puede haber varios participantes compartiendo su pantalla al mismo tiempo, y podemos fijar una u otra, ¿veis? Y hasta aquí los cambios que aparecerán durante el mes de mayo. Espero que te gusten. Si te ha gustado este vídeo, deja tu like, suscríbete a este canal y toca la campana para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que estoy preparando. Te adelanto que el próximo será un tutorial completo sobre todas las funcionalidades de Google Meet, para que puedas sacarle el máximo partido a esta herramienta. Ya sabes que en muy poco tiempo, Google Meet ha mejorado muchísimo, así que quiero que te conviertas en todo un experto, o en toda una experta, en Google Meet. Muy atentos, muy atentas, porque pronto vendrá ese vídeo. No os lo perdáis. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces, ¡Que la innovación os acompañe!